Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Don Roberto, esta guerra comercial empieza a tener sus primeras víctimas y es que China, a pesar de que sigue creciendo, pues con números muy amplios, ojalá creciéramos así en España, pero ya empieza a crecer cada vez menos, porque Donald Trump lo que tiene claro es que esto no puede seguir así, ¿no? No, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por centrar un poco el tema, porque puede parecer que por qué se mete Donald Trump en esta historia, la tomadura de pelo de China al resto del mundo, y a Estados Unidos en particular, ha sido durante décadas espectacular, igual que lo fue en otra época, la del Japón. Ellos manipulan el tipo de cambio de su moneda, del yuan, lo fija cada noche el banco del pueblo chino. Es decir, que lo mueven de la manera que les da la gana y, por lo tanto, pueden no solamente vender sus productos más baratos por todo lo que usted ha dicho, que no pagan, que copian todo a la tecnología a otras compañías, sobre todo norteamericanas, como ha ocurrido en el caso de Huawei, que además tiene otras connotaciones, porque está controlada por el ejército chino, cosa que la gente no sabe. Bien, entonces Trump dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado y esto no puede continuar así. Y empezó una escalada comercial en la cual se ha llegado a un punto de que los Estados Unidos han puesto un arancel del 25% a 200.000 millones de importaciones chinas y los chinos la misma cantidad a 60.000 millones de importaciones de Estados Unidos. Bueno, ¿resultado a día de hoy? Bueno, ya lo has dicho. El PIB está descendiendo al 6, 6, 6, más bien por debajo. Según la cifra oficial, hay gente que opina que está en el 3%. Hay entre 30.000 y 40.000 empresas chinas. Han abandonado China y se han asentado en Vietnam y en Filipinas. El otro día en Carolina del Norte, en un discurso, Trump dijo que se habían perdido 3 millones de empleos. Y, bueno, la situación no es la mejor del mundo para China, aunque haya gente que opine lo contrario, como mi querido amigo César Vidal, que como va mucho a China y está enamorado de los chinos, pues opina lo contrario de lo que opino yo. Esta tarde lo estaba hablando con él. Pero, bueno, luego, por otro lado, hay un problema que va a empezar a hacerse sentir sobre la economía china y es que es el mayor importador de petróleo del mundo. Y la situación del precio del petróleo a la vista del increíble desastre de cómo los sauditas, con los mejores, digamos, sistemas antimisiles del mundo, se han dejado destruir el nervio central de sus exportaciones, cosa que es increíble, porque ahora resulta que nos estamos enterando que tienen los mejores sistemas del mundo, pero que los sauditas no los saben manejar, lo cual no me sorprende nada, porque este es un tema que yo ya conocía de lo que me comentaban amigos militares desde la guerra del Yemen. Y en cualquier caso, esto va a hacer que el precio del petróleo empiece a estar mucho más alto de lo que le hubiera tocado si no hubiera sido por este desastre de cómo Arabia Saudita tiene, digamos, vigilados sus centros de producción. Bien, todo esto está llevando a una situación a China que no se puede mantener. Y lo cierto es que, en mi opinión personal, esto está en vías de solución y en una vía de solución rápida. Primero, porque China no puede continuar así. Y luego, en segundo lugar, porque hay diez, de los diez swing states, que son claves para las elecciones norteamericanas, hay nueve que dependen mucho de las importaciones chinas, porque son estados agrícolas. Ahora mismo hay una delegación china, como sabrás, en Washington para tratar de desatascar el tema. Y hoy se ha sabido, la verdad que los chinos son gente muy lista, no cabe la menor duda, que después de estas conversaciones en Washington, se van a dar un paseo por todos los swing states para hablar con los agricultores norteamericanos, básicamente para decirles que les van a comprar lo que no está escrito, pero que esto hay que arreglarlo. Así que yo creo que el tema no está demasiado lejos y lo acabarán arreglando, porque al fin y al cabo, fíjate Jesús, hay algo que nos olvidamos. Trump es un empresario y negocia como un empresario, no como un político, como el Mindundi de Obama, que les permitía a los chinos tener aranceles tres veces mayores, como ocurre con los automóviles en Alemania, donde los automóviles norteamericanos en Alemania pagan un 15% a la CEL y los automóviles alemanes en Estados Unidos pagan un 5%, cosa que inmediatamente que se arregle el tema chino, que se arreglará, el tío Donald se va a meter con Alemania y ahí vamos a ser nosotros paganos del asunto, porque Alemania no va a enfrentarse directamente con Estados Unidos, sino que va a poner a toda la Unión Europea adelante. Bien, entonces yo creo que este tema se va a arreglar. Y lo que es sorprendente, bueno, no tan sorprendente y algún día, si quieres, lo hablaremos, el malogado Soros, que defendía el libre comercio y defiende el libre comercio. El otro día su sicario español, Rayo, defendía una estupidez que no hay por dónde cogerla. Dijo en la sexta, nada más y nada menos, que si no existieran fronteras y se pudiera comerciar libremente, el PIB mundial se multiplicaría por tres, lo cual es absolutamente falso. Y lo grande del caso es que este caballero sicario de Soros, enemigo de España, porque no se olviden ustedes que Rayo ha defendido y sigue defendiendo la secesión de Cataluña, aunque no la quiera más de la mitad de la población, porque es un sicario de Soros, que es lo que Soros está proclamando. Bueno, pues Soros ahora mismo está pidiendo que triture a los chinos. Ahora que Trump está a punto de llegar a un acuerdo, pide que tritura a los chinos por una serie de razones, por ejemplo, porque él ha acumulado una gran cantidad de oro y esto a él le vendría muy bien, etcétera. Cosa que no va a suceder. Entonces, en resumen, esta guerra comercial tenía toda la razón del mundo para desencadenarla, porque la tomadura de pelo de los chinos era galandiosa. Ha cometido el error, aunque probablemente no lo hubiera conseguido, de hacerlo él solo, en vez de haber intentado que otra serie de países que están sufriendo la misma situación contra China, como es la Unión Europea. Pero claro, como la Unión Europea políticamente en el mundo no pinta nada, pues tampoco, y además tiene un contencioso con ella, sobre todo con Alemania, por lo que he dicho antes de la industria del automóvil, lo hizo solo. Y, sin embargo, creo que el tema que ha sido muy duro y está siendo muy duro, yo creo que está ya en la fase final y acabarán llegando a un acuerdo razonable para todos y Soros se tendrá que tragar lo que dijo el otro día de que trituren a China. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Le vemos la próxima semana. Perfecto, yo encantado de la vida. Y recupérese usted de sus problemas estomacales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo. Y amigos...